Este es el himno del Fuente Patriótico de la Religión Oficial. Esta es la versión final que escribí, cuando ya se la pasé al loro para hacer la grabación. Y ahí está con indicaciones, ves que hay una pila de rayas, entonces estos son los chivillos y hay que cantarlo de tal manera. Aquí se repite arriba y aquí se repite abajo. Y está firmado por mí y está con fecha. Es divertido esto. Esto hay que archivarlo en algún lugar. Patricio Manz es el vocero del Frente en el Exilio Europeo. Es él quien compone y graba la primera versión del himno de los rodriguistas. El himno del Frente yo lo había escrito. Entonces andaba con él, digamos, en el bolsillo y yo estaba grabando un disco, un disco de canciones no himnicas. Y en una vez yo le dije al loro, oye loro, fíjate que ando con el himno del Frente, grabémoslo. Aprovechamos así un espacio de hueveo, compramos una cerveza y lo grabamos por hueveo. Y había un gallo que era un ingeniero de sonido del lugar. Entonces él dijo, vamos a hacer una cosa para que parezcamos el coro del ejército soviético. Entonces puso un hilerio de micrófono de aquí hasta allá. Ustedes van a cantar aquí y después se van a mezclar así y van a venirse a los micrófonos detrás. Y vamos a parecer 500 y somos 7. A las milicias rodriguistas únete porque esta vez la patria va a vencer.